Hasta que te conocí Supe lo que era mal Antes vivía en otro mundo Muy difícil de explicar No le encontraba sentido Todo para mí era vano Todo lo que me rodeaba Era falsedad y engaño Mi niñez fue muy difícil Mi juventud casi igual Pero logré superarme Todo aquello quedó atrás Ahora que ya te he encontrado Ahora sí puedo decir Soy feliz en este mundo Desde que te conocí Dudo que alguien se ame así Tanto, tanto como yo Por eso yo quise hacerte Esta mi humilde canción Para que supieran todo Que estás en mi corazón Y que Dios me hizo el milagro De que me dieras tu amor Ahora que yo Ahora que te tengo aquí En mis brazos En mis brazos corazón No me cansar en decirte Lo mucho que te amo yo Y que estaré yo contigo Por toda una eternidad Bendiciéndote Bendiciéndote cariño Por mi gran felicidad Bendiciéndote 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 Gracias.